¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños, balerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón Estado de México y la bota y botín artesanal de Naolinco Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado, a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del Mercado Municipal. Super, Super Tiangui Zapatero, la zapatería que más barato vende. Sí, así es como están. Buenas tardes. Nosotros venimos ya a dar la inauguración, esta inauguración tan importante acá en este lugar de revolución. Es un pavimento de la Junta Auxiliar de Chalacapan, donde la población realmente durante muchos años solicitaba, solicitaba de manera rápida, de manera urgente esta pavimentación, ya que todo lo que es desde la revolución, donde están instituciones educativas, templos religiosos, aquí llegando rumbo al molino, pues es muy complicado. Ustedes ven subidas, bajadas, el agua, la área geográfica, la zona geográfica de nuestro municipio bien complicada, los terrenos accidentados, las barrancas, etc. Pero hoy, pues ya, contentos, felices, venimos a entregar la segunda etapa, la segunda etapa del pavimento, donde la gente se lo manifestamos, se lo prometimos. Estamos hablando que de kilómetros 108 metros de pavimento hidráulico, claro, con el ancho que es de 6 metros. Y sobre todo, agradecerles a esta gente, esta gente que nos dio el permiso de recortar las banquetas y todo. Y sobre todo, hay muy buena banqueta, eso es una prosperidad. Y de aquí para adelante, pues yo creo que los trabajos son menos, ya para llegar a Morazco, todas estas partes, realmente ya es un pedazo muy corto a lo más complicado creo que era esto. Y lo más complicado siempre lo tenemos que hacer nosotros, porque creo que nos hemos acostumbrado a hacer pavimentos de kilómetro. Y bueno, pues el tiempo no perdona, estamos en vísperas de dejar la administración, pero contentos aquí con la gente de decirles que, pues no se conformen ya con, realmente con acciones muy pocas, sino que realmente cuando se reparte con honestidad el recurso del pueblo, se puede. Lamentablemente, pues también la situación que vivimos, si no, pues creo que estuviéramos hablando también de otros números diferentes. Estamos nosotros invirtiendo, aquí es un promedio de poquito más de medio kilómetro, este, se está invirtiendo alrededor de 3 millones 400 mil pesos, es lo que se invierte en la segunda etapa. Y pues miren, si se dan cuenta, pues también agradecer, realmente no, no hay mucho trabajo, mucho recorte complicado, en algunas zonas se pusieron algunos muros, y en algunas otras zonas, pues realmente fue más fácil, y sobre todo, pues esta zona, muy importante aquí, este lugar, siempre aquí cuando estábamos nosotros, pues haciendo campaña, muy complicado, mucho lodo, los niños salían de la escuela, y hoy miren, pues podemos ofrecerle, también a los maestros, los maestros que traen sus unidades, sus transportes, pues bueno, ahí pueden agarrar ya su unidad e irse, pues, para salir al centro de Xalacapan, o a esta, la carretera rumbo a Zacapuazla, Cuetzalán, la Príncia, ya realmente ya, esto ya es una realidad, se ha hecho bastante, gracias a mis regidores, que siempre le apostaron por el bien del pueblo, y hoy venimos a entregar este pavimento, y sobre todo, a todos los comerciantes, a toda la gente que saca sus cosechas, para eso trabajamos, para la seguridad, para la movilidad, y para que la gente tenga en cada colonia, pues un bienestar, un bienestar social, la gente compra sus carritos, sus unidades, sus bicicletas, lo que compre, y bueno, eso da gusto, porque también se cuidan las suspensiones, y muchas cosas, creo que es un beneficio que arropa muchas actividades particulares. Sí, nosotros tenemos, ya estuvimos, el mes, hace 20 días, nosotros acá en Xalacapan, estamos buscando el recurso desde, de manera, este, pues, federal, de manera estatal, se está buscando el recurso para el puente de Petitlán, algo que se sale de, lo que es del ayuntamiento, yo no voy a dejar ese punto, quiero decirle a toda la gente que esté consciente, desde donde yo me encuentre, vamos a seguir gestionando, hoy sabemos qué puertas tocar, con quién tocar, no necesariamente municipalmente, haremos lo propio de donde estemos, seguiremos trabajando, nos dimos cuenta que nos gusta la lucha social, el bienestar de la gente, y lo haremos con mucho gusto, donde quiera que nos encontremos.